It's time to put on makeup, it's time to dress up right, it's time to raise, it's the Muppet Show tonight. No, te cuento quién dio puras tortas de frijol. ¿Quién? Échale. No, no, dime, ¿quién, quién? No, no, oiga, doña Lupita, aunque sea el chile quesito o una rebanadita de jamón, oyes, tortas de frijol. Mamalucha. Mamalucha. No, no es cierto, doña Lupita. Es concareña, es concareña. Hoy publicaba doña Lupita en su Face que abrió una campaña y decía doña Lupita González Beristain. ¿Sí se llama? Sí. Bueno, este, publicaba que ya estamos cansados. Doña Lupita, ¿de quién? Usted ha vivido del PRI durante muchos años. O sea, yo me pregunto, ¿de quién está usted cansada? Pues de que no la pelan, güey, ¿cómo no se va a cansar? Ahora está en... Está en formar tantos pichos sellos y que no le den nada. ¿Cómo sabes su partido? Este, en Movimiento Ciudadano. Naranja, naranja ese. Oye, y yo quería ver ayer... Vamos por partidos. ¿Sabes quién quería yo ver ayer con doña Lupita Beristain? ¿Quién crees que debe estar ahí a un lado de Beristain Beristain? ¿Qué era...? Nuestro regidor, flamable. No. Son grandes amigos. Pero él tiene que haber estado ahí, porque está comiendo de Moñito Ciudadano. ¿Qué era eso ayer? ¿Domingo? ¿Domingo? No, no se pudo. ¿No, no, qué? ¿No tenía que haber visto? No, no, no. Pero, Poeta, el partido que te llevó a comer, hoy ya con manteca en el ayuntamiento, nos abandonaste ayer. Ayer arranca el partido de trabajo en diferentes lugares, arrancó en Tlacotepec, luego Miahuatlán, luego Tehuacán. Algo de gente tuvo, no mucha. ¿Algo cuánto? Vino poca gente realmente. ¿Vino apoyado? No, no, no. Miahuatlán tuvo como unas... ¿100? ¿100? Cuando era casi casi un bastión del PT. Vino a apoyarlo el licenciado Gerardo Fernández Doroña, un gran político de izquierda. Un camicaze de la política. Bueno, vino a apoyarlo. Que se tiene la dependencia. Que se ha enfocado en la Cámara de Diputados y todo. Estoy bueno. Y ayer, él hablaba precisamente de que él está participando como diputado por la vía plurinominal. Él ya es diputado. Él ya es diputado. Ya se lo aprendieron los demás. Pero bueno, anda en campaña. Sí. Al poeta lo llevó este partido a estar comiendo ahorita del ayuntamiento. No, no, en PT no. No, 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 el partido anterior. En Movimiento Ciudadano. Por eso estoy hablando a eso. Ah, bueno. Él también tiene que estar con Movimiento Ciudadano, el poeta. Así es, así es. Mientras Noroña quiere hacer lo suyo con PT, hay que apoyar. Porque de eso... Pues sí. Del partido que estés comiendo tienes que apoyarlo. Y hablando del perro, de cómo le fue al perro en su... En su meeting de... Que por ahí yo leí un comentario en Facebook. Sí. Los ocho presidentes auxiliares de Néstor Jiménez. Él pone eso. Que ocho presidentes auxiliares... De doce. Apoyaban a... A... A Jacobo Aguilar. Y hoy los presidentes dicen... No, chingatomás. Fuimos. Porque queríamos ver a Barbosa, pero no llegó. No, no llegó. No llegó Barbosa. Anda más de salud. Ya nos habían dicho el mismo sábado que no iba a venir. El sábado nos dijeron, no va a venir. No va a venir. Ando un poco delicado de salud. No va a venir. Pero nosotros como no somos chismosos, ¿para qué no decimos? No nos importa si viene o no. ¿Qué chinga? Nosotros lo hubiéramos dicho el día viernes, el sábado y no va a nadie. En la manuelada y... Ya no va a nadie. No va a nadie. No lo vino Barbosa. Y eso de que... Este... Yo fui porque quería hablar con Barbosa no es cierto. O sea, señores presidentes. Si ustedes fueron, no le saquen. También son chaqueteros. Fíralo. Exactamente. Ahora... Por ahí también decían... Criticaban en otra página de Facebook... Que un arranque del PRD al estilo priista. Repartiendo naranjas. Y eso lo publicaba Radio Chilac. Este de... Del priista. De Conrado Martínez. Que es priista. Bueno, lo publicaba ayer en su Facebook. Contra priista. Conrado Martínez. Lo copió de la prensa de Ray. Y yo a su vez también lo compartí. Lo estuvimos compartiendo. Él decía un arranque del estilo priista. ¿Qué esperaban? Son priistas. No es priista. Sí. Es una campaña. Mucha gente se fue con la finta que toda la gente fue de Jacobo. No. Yo estuve presente ahí. Tú no eres de Jacobo. Yo no soy de Jacobo. Yo soy del otro lado. De los gays. De aquel lado. Ajá. Bueno. Yo fui más o menos... Agarré mi pinche calculadora, cabrón. Así. Y yo pasaba y contaba. Tres mil a cuatro mil personas. Por mucho. Y hoy Jacobo Aguilar dijo que eran ocho mil. Lo que pasa es que como tiene lentes, me doble, güey. O sea, me doble, entonces sí. Y ya le dijeron, tienes que ver a futuro. He escuchado entrevistas. Hoy he escuchado una entrevista con... Bueno, también he escuchado una entrevista con el del PAN, Sergio Gómez-Olivier. Pues él en su onda de que todo va bien, de que no pasa nada, de que etcétera, etcétera. De que con Sergio vamos a estar ahí adelante, de que yo he hecho esto. Pero para esa entrevista Sergio Gómez-Olivier le agradece al senador Miguel Barbosa. O sea, le agradece al frío. O sea, también el PAN anda agradeciéndolo a todo el mundo. Oye, vamos a terminar lo de Jacobo. Jacobo, más o menos, fueron entre tres mil quince a cuatro mil... Cuatro mil quinientos, ponle. No, no, no. De tres mil a cuatro mil hay mil votos de diferencia. Bueno, de cuatro mil. Bueno, la gente de Cholula, Tlispo, Zacatlán, de todos los distritos del estado de... O sea, que sin amor de hecho, le tengo acá, trescientas cincuenta. Yo la verdad, cuando hablaba Jacobo, pues escuchaba yo... ¿Qué te gusta? ¿Como unos doscientos? Te aplaudían. Trescientos, así, así. Yo quería ver el empuje de Jacobo Aguilar, que dice que él maneja las masas. Pues es que antes estabas en el pinche PRI. Era más fácil. Antes te ayudaba, antes te ayudaba Tierra, te ayudaba Xuchi, Margarito. Todos te ayudaban, te querían. Yo solo se dio cuenta, Jacobo. Imagínate cómo sería si le quitáramos toda la gente que vino del estado de Puebla y solamente tengo grande seguro que Jacobo se hubiera sentido mal porque no hubiera reunido la gente que se vio ayer, ¿no? Que también algunos vienen, con todo respeto, algunos compañeros... De los medios. Dejan llevar... A lo mejor tienen un compromiso comercial con algunos políticos, se vale, pero tampoco es tirarle calabaza por tirarla, ¿no? Por ejemplo, sacan fotos donde no hay gente. En la parte 3 no había tanta gente, pero cuando yo me vine, ya estaban más o menos ocupadas estas sillas. Compañeros, hay que ser un poquito más críticos, más objetivos. Ni tampoco tirarse a matar, ni tampoco arrastrar a ponerse de alfombra, ¿no? Yo estimo a Geraldine, me cae bien Geraldine. A ti también. Hoy la escuché y escuchaba también una entrevista en radio, medio acartonada, medio no pasa nada, medio... Se tomó una foto con este... Bueno, no se tomó. Que eso sí. Subió una foto a su vez con Enrique Peña Nieto y que... Y puras mentadas tienen. Y no lo digo yo, Geraldine. Revisa el Face y revisa lo que la gente te dice. Y lo que la gente quiere. Y que también en su recorrido, la verdad, ha habido poca gente. Y no lo decimos nosotros. Hay gente que se nos acerca. O de alguna manera yo mando este de chismoso. Y le digo, por ahí, fíjate, Geraldine, ¿cómo va? Ahí va, y ese es el que mete... Me distrazo de verde. Sí. Pero si te dejas de verde, wey, ibas a parecer Nemo. No, wey. No es bromo. Oye, y... Y bueno, te decía yo, lo de... Terminamos con Geraldine. La he escuchado en algunas entrevistas media acartonada. Todo es bonito. Todo es genial. Le está costando la campaña. Le está costando. No económicamente. En cuestión de que levante. De que levante, de que lo apoye. Geraldine y todos los candidatos. Dense cuenta que ya no estamos en el siglo pasado. Ya no estamos en el de que vamos a llevar a carrer gente. La gente va, pues se come su torta, se toma su jugo y por detrás te la mienta, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. El día del voto va a estar difícil. Sí. Entonces pónganse a pensar en eso. Yo quisiera... Y vamos a tenerlo, Otoño y yo, estamos haciendo ya lo necesario para que nos den chance de entrevistar a cada uno de los políticos que hay hoy en día para que nos sentamos... Y que usted que nos está viendo, mándenos sus preguntas. Mándenos las preguntas. Y vamos a ir checando preguntas. Primera pregunta que yo le haría a Sergio y Geraldine. ¿Qué? ¿Por qué chingón no terminaron su diputación local? O sea, ¿qué opinan ellos de los chapulines? Tú no sabes... Cuando ellos son chapulines. ...el crecimiento democrático que debe tener todo político. Este también está igual, güey. Ya te bendiste con los dos. Ah, ya te hizo tu torta. No le hagas caso a Geraldine. Te está echando tierra este güey. Bueno, y luego... ¿Por qué te dicen lo que te dicen, pinche? Que tú eres el güey, que les echas tierra. Pinche... Este... No, ese fue el pinche Néstor. Ya ves que ese pinche Néstor... Oye, el sábado tuvimos... Tocas... Tocas a sus candidatos y... No, 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 no. Estaba que Julio Peláez. Estaba que Julio Peláez, no más. Oye, Néstor... Ya le estoy diciendo a... De la... De la... Radio Comunitaria. Oye, por cierto. El sábado subimos en el desayuno. Rueda de prensa. Tuvo muy chingón el huevo. Este... Huevo con jamón. Huevo con jamón. El de Casa Cantarrana. Yo nunca me había comido un huevo con jamón en Casa Cantarrana. Y en Casa Cantarrana. Para eso pues me... Me siento en mi casa. Luego me dice mi vieja. ¿A eso vas a las ruedas de prensa? ¿A que tienen huevo con jamón? Cabrón, aquí tienes más. Sí, cabrón aquí. Aquí hay con tocino chinga para que vas a pedir a irnos. Dice. Y luego te dan en vez de... De jugo de naranja te dan tan... Hasta para eso te engañan. Así me dice mi vieja. Disculpenme, pero así me dice. ¿Yo qué le puedo hacer? Y luego ya tengo que llevar a mi familia. Menos. Bueno. No, no, no. Oye, este... En base a lo mismo. Estuvimos con un candidato de... De... Partido... Hay que hablar de Wichocobos. 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 Le está echando ganas. Tiene la clara. Yo no lo conocía. Tiene el billete. Muy buena onda. Muy abierto. Pero... Hoy quiere a todos. Hoy... Toñito, Paquito... Pero le falta, amigo. Le falta, le falta. Le faltan tablas. Y yo espero que el profesor... No, a mí me gustó que... Que dijo que va a tener un momento de fútbol. Sí. Viene este... Mauricio Clark. Mauricio Clark. Tiene eventos de no sé qué. Como seis, siete eventos. Viene el Chelis. Yo quisiera... Ahora que venga, se lo vamos a preguntar. ¿Cuáles son los eventos que hizo? Antes de su campaña. Porque hasta que son candidatos se preocupan por querer hacer algo. Pues es la mercadotecnia política, amigo. Tú sabes. Son buenos. Sí, pero Wichocobos, la verdad, búscate mejores asesores. Porque sí, como que te falta un poquitito más. ¿Eh? Aguas son los asesores. Aguas con los asesores. Luego brincan. Hay varios. Este, bueno, pues en base a su campaña, pues también. Yo veo que... De los que están tirando más lana... Oye, pero mira, te voy a decir algo rápidamente de Wichocobos. Yo lo que subí de Wichocobos, la verdad, la gente lo recibió bien, ¿eh? Sí. Son de los pocos que hemos subido la información en Abandonar y lo han atacado a Wichocobos. Pero leve. No lo han tocado, ¿eh? A comparación si subimos de Giraldi. Es más, hasta del propio Sergio, ¿eh? Sí. ¿Sabes por qué? Porque si tú, tú como tú estás en tu casa y Wichocobos llega a platicar contigo, sí te convence. Sí. Porque platica más tranquilamente, no es tan acartonado. Te cae bien el güero. Está guapo. Está chulo. Está chulo. No, no es cierto. No, no, no. Pero... Pero a mí su partido no me convence. A mí no valianza el partido de quién es, del Bercer Gordillo. Pero no te crees que pueda dar una sorpresa a Wichocobos, ¿eh? La verdad, te lo digo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Mira, ¿quién va a votar? ¿Quieres votar más? Sí. Oye... Las que dijeron que Peña Nieto estaba bien chulo, ¿no? Bueno, entonces no te espantes que Wichocobos de la... Ahora que le veis un Photoshop ahí dicen, ¡Ay, no mames! Pinche Peña, no mames, nos engañó. Oye... Independiente. ¿Por qué estoy independiente? Ok. ¿Cómo va? El candidato independiente. Mira, empezó flojón y tuvo que pedir auxilio y que agarre y que habla al 060. Bueno, y ya que le condena. ¿Qué pasó? ¡Ay, me pueden echar Álvaro Alatrice porque no levanta esta madre! Entonces le mandaron Álvaro Alatrice al candidato independiente, a Chucho Hernández. Y ahora está haciendo la campaña Álvaro Alatrice para apoyar a Chucho Hernández. Porque Chucho Hernández solo, solo le está costando un poco también. Y se está reforzando con la figura y la presencia del eterno cacique, señor Álvaro Alatrice. Con el apoyo de los que ya hemos comentado. Que es el que le da sus despensas a este güey. No, no, no. Hoy me la dio el este... ¿Cómo se llama? Jacobo. Jacobo. Oye, ¿de veras? ¿Por qué Jacobo? Jacobo es un terrenito para el pacto y te apoyamos. ¿Cuáles son los candidatos que más dinero están dando? Este... No importa que ya lo hayas vendido. ¡Dámelo! ¿Germain? Los candidatos que más lana están dando, pues es este... Tirando vaya, repartiendo dinero. No, este... Invirtiendo para que no se oiga feo. Ajá, bueno, ok. Invirtiendo. ¿Chucho Hernández? No. No. ¿Geraldín? ¿Primer lugar? Bueno, Geraldín, este... Como que... Como buen ama de casa. No, pero sí. Tengo mil, 10 para los frijoles, 10 para... 10 para el saco... 10 para la leche... 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 En primer término, Geraldín. Geraldín... Luego le sigue... Sergio. Luego le seguirá el de Independiente. Independiente. Chucho. Luego le seguirá... Wicho. Wicho, Wicho, Wicho. Entonces, en el cuarto lugar, Jesús Hernández. Yo creo que sí. Cuarto. En el quinto lugar, Jacobo. Así, o sea... Estamos hablando de... En cuestión de que... Quién está gastando más lana en su campaña. Así se ve. Aunque te voy a decir que... Que legalmente solamente pueden gastar... Un millón... Lo legal... Lo legal... Lo que te dice el INE es... Tienes que gastar un millón 260 mil pesos. A la semana. No, no, no. Ustedes así lo están haciendo, güey. En toda la campaña. Así lo están haciendo. Un millón 260 mil pesos. Pero así... Así va en ese lugar. ¿Quién será el que le está metiendo menos dinero a esta campaña? Menos dinero. ¿Morena? Pues... Morena. Pero... PT. PT está arrancando. Movimiento Ciudadano está arrancando. Ya hemos visto varios... Eh... Candidatos. Con algo de gente. Pero no todo es el dinero. No, no, no. Aunque sí es importante en la política el dinero. El problema hoy en día es que la gente está muy desconfiada. Mira, se ha dado un 65% de extensionismo. Y eso va a provocar problemas si no se invita a la gente a votar. Pero en este momento yo siento que Morena le está faltando un poquito de más inversión, de más ganas. Pero es quien trae un respaldo moral, político fuerte. Es el único. Es el único. Es el único. El candidato de acá, ¿no? Entonces... Es un mal candidato tal vez. Jesús Romero, yo creo que te falta aplicarte un poquito más. Te falta entender qué representas para poder darte cuenta lo que traes atrás. Y sin mucho dinero lo vas a lograr. Pero no lo entiendes. Ok. ¿Qué es que me hable? No, me están hablando... Lo siento, te dejo, me voy... Tenemos un mitin de campaña con mi candidato en Tormenta. Él sí va levantando. Él va bien. Tenemos un mitin hoy. ¿Sí? ¿Ahorita? Sí. El problema es que es a las 10. Pero de la noche. ¿Sales desde la noche el mitin? Con Doña Vicky. No, va a ser en una... En una de tus colonias. ¿Cuál? Es una que todavía no pavimentas ni nada. Te voy para atrás. Este... Una que todavía no pavimentas ni nada. Que ya está la gente. No, ¿qué pasó? Vamos contra ti. Es a las 10. Son las 7, pero el problema es que localice yo a Tormenta. No, esta pinche agua no sale. Se enferma. Ahorita está lloviendo, ¿no? Mi candidato sí va... Y va bien. Sí. El próximo video. Lo voy a tratar de analizar a cada candidato lo bueno y lo peor. Lo único que sí te puedo decir es que Sergio Gómez-Olivier ahorita va a CIRA. Pero... Aguas, Sergio. Acuérdate que en la pasada campaña, cuando fuiste candidato a la presidencia municipal, te tiraron al último. Y aguas. Porque de aquel lado ya empezaron. Así que... Todos tienen cola, ¿eh? Todos. Hasta Sergio Gómez-Olivier. Nada más. Hasta Geraldine. Hasta Japón. Lo único que no tiene cola es mi candidato al Tormenta. Sí. Si quieres... No, no, no. Cola de la otra. Síguelo en Armando Martínez el Tormenta. Armando Martínez Reyes el Tormenta. Ahí búsquelo en el Facebook y dale tu voto de confianza. Porque además, él te va a invitar a votar y te estaremos regalando también su calcamonía y su ladrón. Su ladrón. Su ladrón. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte de la familia de Daniel Rosales. Así es. Que está un poquito delicado de salud. No se acaban de hablar en ese momento que está... Muy grave. Muy, muy, muy grave. Un seguidor de la manera desde que estábamos en radio. El buen Dani. Un abrazo muy fuerte. Es de allá de la colonia... ¿Dónde está la...? La... La... La técnica 21. De Granja y Oriente. De Granja y Oriente. La Nicolás es por ahí más allá. Daniel. Un abrazo fuerte. Mi Dani. Que estés muy bien, ¿eh, Rons? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Tú vayas a Tormenta o lo vayas a Julio? Te toca. La semana pasada te tocó a ti. Luego le quiero dar unas tallatas. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Por salud, lávate las manos. Adiós.